Plan para la transición hacia la nueva normalidad, fase 0. No habrá movilidad entre provincias o islas hasta lograr la normalidad. Y atención que la graciosa, la gomera o el hierro entrarán directamente en la fase 1. En la fase 0, fase de preparación, ya tenemos controladas las salidas de menores de hasta 13 años. Y además recuerden que el día 2 de mayo los adultos podrán salir a realizar actividad física individual y sin contacto. El único propósito de este plan de desescalada es poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los españoles. ¿Y qué ocurrirá a partir del 4 de mayo? Locales como este podrán abrir con cita previa o con atención individualizada. Puede ser o bien un centro de fisioterapia o una peluquería, que con tanta falta que nos hace un corte de pelo, o teñirnos o incluso también un buen masaje. Eso sí, se hará con la máxima protección. Y en restauración se da un pasito más. Se podrán hacer encargos en restaurantes y cafeterías e incluso ir nosotros a recoger la comida. Eso sí, nunca consumo en el local. No, no. Y no se preocupe si tienen que atender sus fincas o animales. Podrán ir a atenderlos. También podrán comenzar los entrenamientos individuales, profesionales o federados. Plan para la transición hacia la nueva normalidad, fase 1. La graciosa, la gomera y el hierro empezarán directamente con esta fase. El resto de territorios, a partir del 11 de mayo, sí se cumplen los objetivos. Y en el hierro, como ven, ya se están preparando para ello. Pequeños comercios podrán reabrir bajo estrictas medidas de seguridad. Y escuchen, porque hay condiciones especiales para los mayores de 65 años. Ya les adelanto que se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años, que son el colectivo más vulnerable al COVID-19. En esta fase, reabrirán sus puertas hoteles y establecimientos turísticos, pero con restricciones en las zonas comunes. En restauración, se permitirá la apertura de terrazas, limitando el aforo al 30%. Y un respiro para las actividades pesqueras y agroalimentarias, que mantenían restricciones y que podrán volver en la fase 1. Y podrán ir a misa, por ejemplo, aunque teniendo en cuenta que los lugares de culto en esta fase limitarán su aforo a un tercio. Y buenas noticias para el deporte, que empieza a calentar motores. Serán posibles los entrenamientos en ligas profesionales y centros de alto rendimiento. Plan para la transición hacia la nueva normalidad, fase 2. Aquí, en la fase intermedia, se avanza sobre todo en el ocio y la cultura, que tanto echamos de menos. Veamos por qué. Podrá abrirse el interior de restaurantes como este, ya con servicio de mesa, para poder disfrutar de un buen almuerzo o de una buena cena, aunque con limitación de aforo. También abrirán los centros comerciales, limitando el aforo al 40% y con una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Cine, cine y más cine, por favor. Con lo que echamos de menos, la gran pantalla. Pues en esta fase se abrirán cine, teatro y auditorio. Eso sí, con butaca preasignada y limitación de aforo. Y podrán celebrarse actos culturales en espacios cerrados con menos de 50 personas de aforo, aunque si fueran al aire libre, podrán estar 400 personas, pero sentadas. Cada una de las tres fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de dos semanas. ¿Dos semanas por qué? Porque es el periodo medio de incubación del virus. Conozcamos más medidas en esta fase 2 de transición hacia la nueva normalidad. Mensaje importante, aunque el curso escolar comenzará en septiembre, se reabrirán los centros educativos para actividades de refuerzo, para celebrar la EBAU o la selectividad, y también para el cuidado de menores de 6 años si sus padres trabajan de forma presencial. Ojo para los amantes de la caza y pesca deportiva, porque en esta fase estarán permitidos. Y también el turismo de naturaleza con grupos más amplios de personas. Y más avances en los lugares de culto podrán ampliar su aforo al 50%. Más buenas noticias para el deporte, porque aquí se permitirá el entrenamiento total en las ligas profesionales, y se reabren campeonatos profesionales con partidos a puerta cerrada, que podrán ser retransmitidos. Plan para la transición hacia la nueva normalidad, fase 3. La meta es llegar aquí, la fase avanzada, previa a la nueva normalidad que marcará nuestras vidas. A finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad, si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. Una última fase en la que se irá abriendo la mano. Se irá flexibilizando la normalidad. En esta fase todos los servicios de transporte público funcionarán al 100%. Eso sí, no olvides de usar mascarilla si coges la guagua. Y llega un poco más de libertad en los locales comerciales, permitiendo un 50% de aforo. En el camino hacia esa tan ansiada nueva normalidad, se irán suavizando las restricciones en terrazas, bares y restaurantes, aunque eso sí, cumpliendo con la debida distancia entre clientes. Y en esta fase ya se contempla la apertura de discotecas y bares nocturnos, con limitación de aforo a un tercio. Y volveremos a la playa, sol, mar y brisa, pero será en condiciones de seguridad y distanciamiento. Esa tan ansiada normalidad que llegará a finales de junio si todo va bien.